Los objetivos siguen siendo los mismos. Formación, prepararnos para el primer equipo y conseguir la permanencia cuanto antes. Hola, buenas Diego. Quería preguntarle si, con las ocasiones de ambos, un mundo donde la gente va a buscarles y de ser atlético, si crees que el resultado ha sido justo. Si me hubieses hecho esa pregunta, como diría en Cartagena, pues podríamos también valorarlo. Es decir, evidentemente el fútbol es acierto. Yo creo que hoy ellos han empezado muy bien el partido. Creo que como tú le dices, ha habido ocasiones para los dos. Nosotros, en primera parte, hemos estado bien. Pero aún así, tengo en la cabeza tres o cuatro centros muy claros que no llegamos a acertar. Creo que ese gol nos hubiese dado mucha confianza. Encima nos ponemos por detrás en el marcador, que con el calor que hace y en casa hace que tenga que remar contra corriente. El equipo siguió luchando. Afortunadamente conseguimos el empate en acción del penalti, que marca Carlos. Y en ese sentido, pues bueno, vamos al descanso con la sensación de máxima igualdad. El fútbol, me remito no a este partido, sino a todos los anteriores, es eficaz y es acierto. Y nosotros, precisamente, en los últimos partidos hemos errado de lo contrario, de tener muchas ocasiones en hacer gol. Hoy, afortunadamente, hemos conseguido acertar en un córner que teníamos ganas de hacer gol de estrategia, después de que el día de Cartagena hubo dos acciones muy polémicas que pudieron no haber sido penalti. Hoy nos ha llegado a una forma de gol. Y valoro mucho el trabajo que ha hecho la Arceciras, porque yo he pasado medio de campos, habiendo perdido el partido y habiendo estado contento con el trabajo en mi equipo, como me imagino que tienen que estar contentos medio, porque realmente ha sido un partido donde ellos también han defendido muy bien. Por lo tanto, máxima igualdad, el fútbol se mide por accierto y por eficacia, y en ese sentido ha estado de nuestro lado hoy. Diego, el equipo ha tenido fe y ha competido hasta el final, aún no es pronto para valorar quizás, pero puede que haya ganado el equipo en cuanto a oficio y se esté notando en cuanto a los puntos de la clasificación. A ver, hemos mejorado en muchas cosas. Sí que es cierto, y yo soy totalmente sincero con lo que pienso del equipo, es decir, sí que creo que hoy nuestra versión de la primera parte se aleja, sobre todo a nivel de ajuste entre líneas, se aleja de lo que nosotros somos, de nuestra versión más habitual en estos cinco últimos partidos. Es decir, no podemos estar contentos con nuestra versión, ni con nuestra intensidad en la presión, ni con nuestra reorganización defensiva. Sí estoy contento con que el equipo, a pesar de estar contra el viento, y a pesar de estar con el marcador en contra, y a pesar de que vas empatado, y parece que cuando los días de calor parece que se te hace un mundo, los partidos parece que son puestos arriba, sobre todo cuando hay un marcador a favor, que el equipo sí tuvo esa fe, tuvo esa convicción, y siguió luchando e intentándolo sin tampoco conceder o regalando cosas al rival. Entonces, en ese sentido, sí que el equipo creo que hemos mejorado en cuanto a saber que estos partidos son así, en que hay partidos de máxima igualdad, que en cualquier detalle se le canta la balanza, y el ser firmes y determinados en aguantar la pelea, como se suele decir. Y en eso sí que creo que hemos mejorado. No obstante, hablamos en función del resultado, y creo que hoy lo que ha marcado la diferencia fue esa eficacia, o el no haber conseguido hacer gol en uno de los centros aléctricos en la primera parte. Pero ha sido un partido muy igualado, muy difícil, y no creo que haya sido un buen día de niña. Y nosotros es cierto también que no hemos estado finos, y hemos concedido muchas acciones casi de mano a mano, que se realizan relativamente fácil, con espacio, a gente muy rápida como Melchor, como Javi Medina, como Adri Gallardo, o el jugador que creo que ha estado a un nivel sensacional, como Santi Luque, que ya conocíamos y sabíamos que eso lo hace mucho, que se mete para adentro, pero bueno, ha estado acertado, y es que la gran hora buena, ¿no? Hay otros muchos duelos individuales, que especialmente David Carmona, además, nos tiene acostumbrados a, suele ganar esos duelos individuales contra sus rivales, y llámese Peñaranda, y una Sánchez de la Almería B el año pasado, etc., rivales muy duros. Hoy es verdad que Santi, pues, a Santi Luque nos ha generado más peligro, las ayudas tampoco las ajustamos bien, yo creo que es más mérito de la calidad del jugador que de mérito nuestro, ¿no? La verdad es que le doy la enhorabuena por el partido que ha hecho la Argeciras, y ya te digo, creo que ha competido muy bien.